Y 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 Palabras de verdad Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Palabras de verdad Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame 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 Estamos ya en Navidad Nos ha nacido el Mesías El Salvador Estamos en la absoluta Solemnidad de la Natividad del Señor Les deseamos a todos Una feliz Navidad Feliz Pascual de Navidad A nuestros socios benefactores A todos los que en este momento Se encuentran conectados Que alegría Que alegría Que gozo Que nos ha nacido el Señor Que es fuente de alegría De esperanza Después de un tiempo de preparación Después de un tiempo de oración Después de un tiempo Preparando esta gran fiesta Esta gran Solemnidad Estamos muy alegres muy felices de este acontecimiento lo más grande lo más sublime ha nacido el salvador en cada uno de nuestros corazones ha nacido en el pesebre de nuestro corazón estamos pues en esta alegría en este gozo de muchas gracias al Señor a nuestro Padre Celestial por regalarnos a su Hijo Jesucristo que ha nacido en un pesebre por amor a nosotros para darnos ejemplos de humildad para que también nosotros seamos humildes dóciles, obedientes a su santa voluntad nos disponemos entonces queridos hermanos para para celebrar este camino en este primer paso de la profesión de fe y disposición se nos invita esta oración tan perfecta a creer en los apóstoles a creer en ese Padre que nos ama en ese Padre creador en ese Padre salvador en ese Padre redentor que ha enviado tu Hijo para salvarnos para llenarnos de fe y de esperanza somos hijos de un Padre amoroso misericordioso un Padre que cuida de nosotros que nos ama y que nos invita a ser obedientes a hacer tu voluntad en todo momento que nació como decía ahora nació de Santa María la Virgen y que nació en un pesebre dándonos pues ese ejemplo de humildad por esto creyendo fielmente en este Padre misericordioso decimos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia en el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó desde los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde el día de la vida a tu lugar vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración al Padre démosle gracias al Señor por ser nuestro Padre y pedirle que nos haga unos hijos obedientes conforme siempre a su santa voluntad a ser dóciles a sus inspiraciones a ser obedientes a dejarnos conducir por él digamos Padre en tus manos en tus manos me pongo haz de mí lo que tú quieras y por todo lo que hagas de mí yo te doy gracias estoy dispuesto a todo y lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío pongo mi alma entre tus manos te la doy con todo el ardor de mi corazón porque es una necesidad de amor el darme el entregarme entre tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi Padre Amén queridos hermanos seguimos con el segundo paso vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien dispone en los hoyos de nuestro corazón que seamos dóciles a esa palabra que el Señor va a sembrar en nuestro corazón en este día que esa palabra de fruto como lo dio en el día entre María Santísima y sobre todo que esa palabra que vamos a escuchar sirva para glorificar el Santo Nombre de Dios a través de nuestro testimonio de vida esa palabra que es vida esa palabra que restaura que es sana y que nos ayuda a encontrar la verdad de Dios en nuestros corazones por eso le decimos ve Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre doble en tus dones espléndidos luz que penetra la salva fuente el mayor con suerte ven dulce huésped del alma descanso en nuestros esfuerzos tregua en el tu trabajo brisa las horas del fuego gozo pego las lágrimas reconforta los duelos llega hasta el fondo del alma divina luz y enriqueza mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando venías tu aliento riega la tierra de la sequía sana el corazón envergo lava las manos impunde calor de vida en hielos toma el espíritu indómito guía al que puedes descender reparte tus siete dones según la fe de tu cielo por tu bondad y tu gracia dale después sus méritos salva a los que buscas salvarse y damos tu gozo eterno amén todos somos pecadores examina en que has fallado en tu relación con Dios con tu familia comunidad paz y contigo mismo coloca a los pies de Cristo todos tus problemas y distracciones en este tercer paso se nos invita a reconocernos pecadores débiles prácticos a ofrecerle nuestro barro al Señor a decirle Señor toma mi barro toma mi miseria toma mi iniquidad toma mi debilidad toma mi imperfección hazme de la forma que tú quieras porque tú eres mi aparelho a decirle que con el poder de su sangre preciosa y de sus santas y purísimas llagas nos limpie de toda lepra de pecado de toda desviación de toda adicción arrepentamos y damos al Señor nos conceda la gracia de un corazón contrito y humillado y se entiende un corazón contrito y humillado nunca lo desprecia por eso decimos Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos yo he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar la vida eterna a mí oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío queridos hermanos vamos al cuarto paso de este camino diario de la acción personal también les invitamos a que los que no han puesto sus mensajes en el chat los pongan para que para que otras personas también se puedan unir con nosotros en esta transmisión a leer de el barrio me gusta y que muchos hermanos se puedan alimentar también de la bendita palabra en este tiempo nos preparamos para el encuentro con la palabra como el campesino prepara la tierra para sembrar sus semillas así nosotros preparamos nuestro corazón para que el Señor siembre esa palabra en nuestras vidas en nuestro corazón en nuestro ser para que esa palabra dé fruto y lo dé abundante te doy gracias Señor porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros reconozco mi impotencia e incapacidad para comprender y dejar que viene mi ser y en mis relaciones con los que me rodean tu palabra es más poderosa que mis debilidades más eficaz más fuerte que mi tranquilidad más penetrante que mi resistencia por eso te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de tu poder madre Jesús te confiaste en tu reserva pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida dame el espíritu de disponibilidad para que al luz de la palabra encuentres la verdad sobre la vida y puedas ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre tu apreciación te lo pido Padre por Jesucristo tu palabra encarnada por tu muerte y resurrección y por el Espíritu Santo que denueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con la actitud de el símbolo tuyo amén bueno mis queridos hermanos como les decía en la introducción estamos en la solenidad de la natividad del Señor hoy celebramos la navidad Dios ha venido a habitar entre nosotros ha venido por nosotros para quedarse con nosotros Él es la verdadera luz que elimina las tinieblas que envuelven nuestra vida y a la humanidad la navidad es hoy una fiesta de carácter universal que se celebra en todo el mundo aún en países no cristianos es la fiesta del nacimiento de Jesús es la fiesta familiar por excelencia que tiene la virtud de renovar en los corazones los deseos de felicidad de fraternidad y de paz vivamos la navidad del Señor contemplando el inmenso amor de Dios el verbo se hizo carne ha venido a habitar entre nosotros es el Emanuel gracias a Dios por venir a la historia de nuestras vidas con tu amor que consuela que perdona y ofreste esta esperanza amén les invitamos a tener en la mano el bolígrafo para nosotros con la charla de esta frase que manda una buena atención de cada lectura y también a tener en la mano el cuaderno de oración cuando hacemos este diálogo con el Señor o también los que hacen su camino de oración en el celular o en sus computadores también para que puedan hacer su reflexión escrita tenerlo preparado del profeta Isaías que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que aprecian la paz que traen la perna nueva que preguna la victoria que dice acción tu Dios es rey escucha sus vigías gritan cantan a coro porque venga a la carta al Señor que vuelve a acción rompon a cantar a coro ruina de Jerusalén que el Señor consuela a su pueblo rescata a Jerusalén el Señor desnuda su santo brazo a la pista de todas las naciones y verán los pies de la tierra la victoria de nuestro Dios palabra de Dios te alabamos Señor bien queridos hermanos nos tomamos un momento para reystar esta lectura para subrayar esta frase que manda la atención donde el Espíritu nos está hablando de nuestro Dios nos tomamos un momento de nuestro Dios y verán que nos tomamos un momento de nuestro Dios que nos tomamos un momento Gracias. ¿Qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz? Igualmente. ¿Qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz? Y a ustedes queridos hermanos también nos pueden compartir su frase de cada lectura en el chat para que también otros hermanos se nos dan de esa palabra que nosotros escuchamos en este día. Continuamos con el chat que nos ofrece la liturgia para este día. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, pitoren, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañer, la cita para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y alzón de trompetas, aclamar al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Bien, queridos hermanos, también nos tomamos un momento para meditar este hermoso salmo que nos ofrece la victoria de este día. Nosotros damos una frasecita también que, hermanos, llame la atención. Gracias. 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 Antes de preguntarnos a él, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Vamos a la segunda lectura que nos ofrece la liturgia para este día, la carta de San Pablo a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a mis padres, por los propietarios. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado herederos de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo, con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la herida de su majestad, en las alturas. Tanto más en un rato que los ángeles. Cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel te lo amás? Hijo mío, eres tú, hoy te engendrás. Hoy no seré para él de tu padre, y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo, al timogénito, dice, Adómenos, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, ahora nos vamos también en un momento para meditar esta lectura, esta segunda lectura, y enseguida estaremos compartiendo la frase que más habla. Gracias. 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 nadie lo ha visto jamás Dios dijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús vamos a ahora meditar este santo evangelio y también nos daremos una frase que más llame la atención gracias Gracias. ¿Cuál es la frase que más le ha llamado la atención del santo Evangelio? La frase que más me ha llamado la atención, en principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La mía es, ¿a cuántos la recibieron? Les da poder para ser hijos de Dios. Si creen en su nombre. Ahora, queridos hermanos, nos tomamos un momento para hacer nuestro diálogo escrito en nuestro cuaderno de oración, o en sus celulares, los que hacen la reflexión digitalmente, para preguntarle al Señor qué es lo que nos quiere decir con esa palabra en este día, para mi vida, para mi relación de pecado, para mi relación con mi familia, para mi relación con Dios. Gracias. 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 A través de tu Hijo me sigues mostrando lo mucho que me amas. Enséñame a valorar tantísimo amor dándolo a conocer. Amén. Ahora queridos hermanos, nos vamos a la página número 10, el paso número 6, para orar esta oración para ser misericordiosos. ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulta la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo un rendimiento de tu misericordia y ser vivo retenido de ti, oh Señor. Que este muy grande atributo de Dios, que es decir, su insundable misericordia, pase de verdad de mi corazón al propio. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recebe o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que yo me encuentre las necesidades de tu entorno y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás sabe negativamente de mi prójimo, sino que tenga las palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todas las sufrimientos de mi prójimo. A la ayuda de los que salen en mi corazón. Seré sincero incluso para aquellos de los cuales se que los darán de mi voluntad, y yo mismo encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mi propio sufrimiento en el silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Oh Jesús mío, transformame en ti, porque tú puedes hacer todo. Amén. Llegó el momento, queridos hermanos, de dar gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra que nos ha regalado en este día. A dar gracias por esta celebración de la Navidad. A dar gracias por ese gozo, la paz en nuestros corazones. Dejar que sea Jesús quien habite en él, en nosotros. Gracias Padre, por este nuevo día, y por el nombre de tu palabra. En mi nombre del Espíritu Santo, pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús, me cura, selle, guarde, proteja, sane, libere y me debida en abundancia. En todo mi ser integral, en mi familia, mi historia, mis bienes, las personas que dispones a mi lado, tu voluntad sobre mi vida, mis funciones vitales y sociales, los lugares que vivo y visito, mi espacio y la creación entera, tu presencia sangre me libre de las tentaciones, y de tu mamá, ahora y en la hora, en la muerte. Amén. Amén. Bien, buenas noches, mis queridos hermanos, así hemos llegado al final de este camino. Dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones, por este día tan maravilloso, por este día de gozo, de alegría, de solemnidad, de su nacimiento en medio de nosotros. Damos gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que han estado compartiendo con nosotros este día tan solemne, este día de tanta alegría, de tanta felicidad, porque ya estamos en Navidad. Así nos despedimos, mis queridos hermanos, dándoles gracias por su participación en este camino, dándoles gracias primeramente a Dios y a María Santísima. Nos despedimos desde la casa de San Faustina de aquí de Medellín, y nos despedimos con el grito de júbilo. Jesús en D. Compeo. Jesús en D. Compeo.